La idea era, bueno, mostrar el programa 50 Destinos en la provincia de Santa Fe, en lo que es en la zona sur, uno en Pérez, como vos bien decías, otro acá en Puerto General San Martín, y que ambos tienen un norte y una coherencia de vincular la tradición, la historia de Santa Fe, que es muy rica en ese sentido para aprovecharlo desde el punto de vista turístico, como un centro educativo, con el Monumento a la Bandera, con el lugar donde peleó San Martín en San Lorenzo, y le agregábamos lo que es la cultura ferroviaria en los talleres de Pérez, con la recuperación de una locomotora fantástica, que es la 191, una locomotora a vapor, en las cuales llevó y transportó como locomotora presidencial al Duque de Saboya, a Irigoyen, a Roca, a Perón, en fin, que tiene una larga historia, que estaba en un estado de abandono, que se recuperó, y con Eugenia y con Leandro, y accedieron a que efectivamente sea una de las obras que íbamos a privilegiar, ustedes vieron, ya está en obras eso, esperemos que en junio, julio, podamos estar inaugurando la primera etapa. Y aquí específicamente, en Punta Quebracho, es la segunda gran acontecimiento, aquí estuvo el Presidente de la Nación, con todos los gobernadores, para firmar el acta de la hidrovía, que va a tener en Rosario el epicentro de gobernanza, de esta gran autopista de la producción. Lo que hablábamos con el gobernador Perotti, es que esta autopista de la producción, de donde salen 7 de cada 10 dólares que le ingresan a las arcas de todos los argentinos, se convierte también en la autopista del turismo. El río, la historia, los hechos trascendentes, pasaron en la provincia de Santa Fe, tenemos el Museo de la Constitución también al lado del río, y este predio, que es hermoso, había quedado en un segundo orden. Aquí es donde efectivamente se vence a la Armada Anglo-Francés, en el año 1846, en la época de Rosas. Se festeja, se conmemora el Día de la Soberanía, el 20 de noviembre del 45, que es vuelto obligado, que en realidad se pierde esa batalla. Sin embargo, en esta sí se gana, que son 8 meses después, y en donde efectivamente, tanto las dos armadas más importantes del mundo, las dos superpotencias, Inglaterra y Francia, tienen que rendirse aquí y tienen que saludar al pabellón nacional. Por lo cual, creo que es un lugar muy bueno para no solamente poder verlo con lo que hoy significa la producción nacional, que sería muy lindo poder ilvanar por agua desde el Monumento a la Bandera hasta aquí, y mostrarla a nuestros chicos, a nuestras chicas, jóvenes, y al público en general, que puedan entender cómo fue la historia, la pelea por tener la soberanía de la navegación del río Paraná, y también lo que es hoy el presente de esta Argentina pujante, productiva, de esta zona de gringos.